Continuamos en punto de partida, nos visita la concejal Silvina Frana, precandidata por Primero Santa Fe del Frente Justicialista para la Victoria. Vamos a charlar con Silvina sobre su mirada de la ciudad de Santa Fe y, bueno, pensando en el futuro también, Silvina, muchas gracias por estos minutos. ¿Qué análisis hacés en primera instancia de la situación de Santa Fe, de la ciudad, de la región? Y, bueno, ¿qué proponés para mejorar la calidad del santafesino? Mirá, nosotros insistentemente venimos planteando un conjunto de temas sobre los que entendemos que se deben tomar otras decisiones. Uno de ellos es la diferencia que hizo el gobierno radical desde ocho años a esta parte entre lo que es el centro de la ciudad y lo que son los barrios. Claramente yo les decía esta mañana a unos colegas tuyos que si vos te tomás un ratito de tu tiempo y recorres la ciudad diez cuadras más allá del centro, vas a ver que esto que digo se puede comprobar. Una ciudad donde no hubo inversiones de envergadura, una ciudad donde anuncian 200 cuadras de asfalto cuando hace falta en 2.000 y en un periodo donde se nos aumentó a todos mucho los impuestos. Digo, estos ocho años de gestión del Frente Progresista, el radicalismo acá en la ciudad, tuvo muchos recursos. Nos aumentaron los impuestos, aumentó un 1.000% la recaudación por multas, vino un fondo sojero. Digo, contaron recursos que otras gestiones no contaron. Y sin embargo, cada vez más se ve la diferenciación entre el centro de la ciudad y los barrios. Vos sos una persona, me consta que siempre has estudiado, se ha entendido el tema de los números. Sería interesante que analices desde la perspectiva de los fondos que maneja, el presupuesto que maneja la ciudad de Santa Fe, porque por ahí el ciudadano común no sabe cuáles son las prioridades y cómo se podrían reinvertir, obviamente desde tu punto de vista, ¿no? No, hay un presupuesto hoy cercano a los... El presupuesto de este año está cercano a los 2.000 millones de pesos de la municipalidad. Y claramente ese presupuesto tiene un ínfimo porcentaje destinado a obra pública la que si yo te comento lo que pasó el año pasado con 1.500 millones, no se alcanzaron a hacer ni 100 en obras públicas. Muy poco fue lo que de verdad se pudo invertir. Fíjate vos que del fondo sojero que viene para obras que tienen que ver con cuestiones sociales, 12 millones van a ir a Boulevard. Yo quiero que me entiendas, no estoy en desacuerdo con que se haga Boulevard. Estoy en desacuerdo con que ese dinero que viene para cuestiones sociales vaya al centro, porque falta mucho en los barrios, porque la gente de los barrios paga impuestos, aunque se les diga otra cosa, mucha gente paga impuestos. A uno de los barrios más postergados, donde les falta el asfalto, donde les falta la iluminación, que esas son las cosas básicas que tiene que hacer un municipio cuando habla de cuestiones de seguridad. Por eso nosotros entendemos que falta mucho. Fíjate lo que pasó lamentablemente la semana pasada con la lluvia. La falta de obras en el norte de la ciudad, de los grandes desagües, hizo que esta gente se inundara. Hoy en la mañana yo no escuchaba al intendente criticar las gestiones justicialistas. Tal vez tenían razón, pero pasaron 8 años. Él debe explicar qué pasó en estos 8 años que no revirtió estas situaciones. Debe explicar por qué fue a Nación a reclamar el tren urbano, no reclamó por las obras hídricas. Vos sabés que en el año 2011 hubo una ordenanza que preveía un fondo destinado a obras hídricas. Ese fondo estaba constituido por fondos nacionales, provinciales, un porcentaje de un fondo para obra que tiene la municipalidad, todo lo que viniera de mayor recaudación por multas, y lo que la municipalidad dispusiera. Barleta lo vetó y dejó solamente los fondos nacionales y provinciales. Nada de eso se gestionó. Bueno, yo hago una pregunta. En una provincia con 70.000 millones de presupuestos, una obra de 200 millones, vos pensás que le complicaría su situación. Así, como en este tema podemos hacer nuestras objeciones respecto al transporte. Hoy el intendente decía, la gente consulta el cuándo pasa. Pero además de consultar el cuándo pasa, el colectivo debe pasar más veces. Porque hay mucha gente que no llega a horario del trabajo porque el colectivo no pasa como tiene que pasar. El colectivo, la seguridad, muchas cosas que en mi juicio quedaron pendientes. Y valoro lo que están bien. Voy a la mañana, si ves lo que fue sucediendo a lo largo del discurso, yo aplaudí el tema de los jardines de infantes. Porque lo que está bien es que aplaudimos. Hay muchos hechos positivos. Hay muchos hechos, tal vez, que son positivos. Y yo no me niego a las obras en el centro, pero digo, hicieron una diferenciación muy grande en la ciudad. Y eso es un quiebre. Y eso es un quiebre que la gente enoja. Es un quiebre donde la gente se siente que está en inferioridad de condiciones. Hay gente que se siente ciudadano de segunda. Aparte, todos los asfaltos que hicieron, lo hicieron en lugares donde la gente lo puede pagar. O sea, lo pagó el vecino. Ahora, hablando del tema productivo, Silvina, el puerto, que siempre es un eje de debate en Santa Fe, en esta concepción de un puerto como Puerto Madero, también hay complicidades, no sé si llamarlo complicidades, sino que hay una visión compartida entre lo que han sido gestiones justicialistas y las gestiones de estos últimos años. Me parece que el puerto no se ha visto centralmente como un instrumento, como una polea para mejorar la calidad de vida del conjunto. Y el dar empleo. Claro, exactamente. Cuando se pensó en la reconversión del puerto, hubo dos aspectos. Un aspecto que tenía que ver con el puerto productivo y otro aspecto que tenía que ver con los terrenos del puerto, generar una inversión inmobiliaria. Bueno, ¿qué vemos hoy cuando pasamos? La inversión inmobiliaria, la cuestión productiva hace 8 años que no se resuelve. Cuando al Frente Progresista le quedó un crédito gestionado en Nación, llamado Fonplata, le quedó todo un diagrama de obras, una relocalización definida por una consultora que en su momento lo definió así. Pasado esto, un escándalo que sabemos que el año pasado llevó a la renuncia de Borobioff y aún casos que todavía están en la justicia respecto a sospechas en las contrataciones y demás. O sea que aquello que todos lo queremos como productivo y no está resuelto. Nosotros vamos en esta composición electoral encabezando la lista de diputados con el doctor Héctor Caballero. Y Héctor Caballero hizo una denuncia muy fuerte respecto a cómo se estaba pergeñando la licitación del puerto y que las empresas que estaban por presentarse, muchas de ellas estaban sospechadas de vínculos con el narcotráfico. Entonces, hoy por hoy me parece que frente a este sucesivo fracaso que está teniendo la licitación del puerto, hay que sentarse y ver, bueno, qué cosas hacen que esto no se pueda concretar y cómo la podemos revertir. Hablando de producción, Silvina, Santa Fe tuvo su ícono con la Fiat en los 60, en los 70 y fue como una polea también, hablando de polea, que dinamizó toda la estructura económica y social de Santa Fe como lo ha sido el puerto en otro momento histórico. Pero, ¿te imaginás otras iniciativas para generar empleo que no tengan que ver únicamente con el puerto? Sí, por supuesto. Hay una idea que me parece que es muy buena, que es a los terrenos de la FIA comprarlos, expropiarlos para integrarlos a lo que es el Parque Industrial Sauce Viejo, que obviamente tiene una mirada metropolitana en cuanto a la generación de empleo. Yo te confieso que los otros días cuando la Presidenta de la Nación habló de la reactivación del ferrocarril me emocioné mucho, primero porque yo soy hija de ferroviario y después porque también sabemos que la ciudad de Santa Fe cuando se cerraron los ferrocarriles generó, digamos, una devastación y generó que mucha gente se quedara sin trabajo. Si aquello se llega a concretar, la verdad que me parece que sería una muy buena noticia para todos, porque sería la captación de mano de obra que tanto necesitamos. Por eso me parece que además de esta recuperación del edificio histórico de la Estación Belgrano, que también lo valoramos y que se hizo en la gestión radical, creo que se debe revisar si tiene que seguir, digamos, destinado a cuestiones culturales o allí tiene que llegar el tren. Lo mismo que la Estación Mitre, que está muy relacionada con el Belgrano Cargas, que en su momento ya cuando fue concejal Alejandra Obey y María Lastra presentaron una iniciativa para que la Estación Mitre, digamos, se recupere. Se vincula al aspecto productivo. Exactamente. Entonces vos allí tendrías una estación de colectivos nueva, porque la que está en el centro ya se complica el tránsito, y la llegada del tren. O sea que ya hace tiempo que fui a la ciudad de Mar del Plata. Eso es lo que sucedió en Mar del Plata. El tren llega en el mismo lugar donde llegan los colectivos. Me parece que esta sería una política de Estado que generaría muchas cosas. Empleo, en primer lugar, la reactivación del ferrocarril, si llega, que para nosotros sería un sueño. Y descomprimir el centro de la ciudad, que obviamente hay que repensar el centro de Santa Fe, porque hoy ya hay horarios en los que no se puede transitar. Sí, es una tendencia a nivel mundial. Absolutamente. Tratar de regular el transporte individual, ¿no? Hay sitios, hay ciudades en el mundo donde cualquier ciudadano que esté manejando su auto para ingresar, por ejemplo, al microcentro, tiene que pagar. Sí. Y no sé si será, digamos, la solución, pero lo concreto es que hoy el microcentro de Santa Fe... Es intransitable. A las dos es intransitable. Así es. Sin irnos del ámbito y del área productiva, te pregunto y vuelvo sobre esta idea que hemos charlado con distintos precandidatos que tiene que ver con la recuperación del cinturón hortícola de Santa Fe. Entonces, ¿sabés? Me imagino que Santa Fe a principios de los 80 era el primer productor de hortalizas a nivel nacional. Hoy está más o menos décimo. Toda esta tradición productiva de alguna manera se ha roto en parte y se podría reactivar, ¿no? Sí. Ha habido... Me parece que en esto tenés varias aristas a tener en cuenta. Una que obviamente todo este cinturón productivo en algunos lugares ha sido invadido por construcciones porque obviamente Santa Fe tiene un problema que es la escasez de tierra y esto sí es un problema grave. Por eso hoy hay que trabajar fuertemente en el banco de tierras que existe en la municipalidad. Entonces, obviamente, parte de ese cordón productivo ha sido invadido. Yo también sé que CAME junto a la sociedad de Ginteros está haciendo un fuerte trabajo para esta reactivación. Hay muchos microcréditos y microemprendimientos que vienen del gobierno nacional y que están sosteniendo a muchos productores individuales para, digamos, para capacitarlos, para entrenarlos, para mejorar su eficiencia productiva. Así que, mirá, en todo lo que sea producción, en todo lo que sea generación de empleo, en todo lo que sea educación para el trabajo, no tengas dudas que me vas a ver allí. Junto con nuestro equipo, que Mario Lacaba está como candidato a senador y con quien vamos a tener esta mirada metropolitana y Alejandra Obey en el Consejo, que compartimos este criterio. Nosotros fuimos parte de una gestión donde en lugar de aumentar impuestos para que el Estado a veces ni la pide el dinero, buscamos la forma de facilitarle a quienes producen, a quienes generan trabajo, no presionarlos impositivamente y facilitar su accionar para poder, esto que te digo, generar fuentes de trabajo. Para nosotros eso es un objetivo primordial. Silvina, muchísimas gracias por tus minutos y seguramente vamos a seguir charlando con vos en otra ocasión sobre distintas áreas que tienen que ver con la política municipal y de Santa Fe. Con todo gusto. Muchas gracias. No, gracias a vos. Continuamos en Punto de Partida.